Primero que el DNU es una herramienta de necesidad y urgencia en casos imperiosos. Yo creo que lo que hace al dominio o a la propiedad privada es un tema constitucional. La Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable, salvo cuestiones de utilidad pública. Si alguien va a restringir el dominio o va a tomar el dominio a otra persona, más que nunca hace falta una ley. Yo creo que este es un debate que se debe dar en el Congreso de la Nación como corresponde y no en un DNU que es más que nada un resabio de la monarquía. Entonces a mí me parece que si nosotros queremos tener una buena ley de retirar el dominio, en aquellos casos corrupción, lo debe ser por ley y no por DNU, porque sería inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con la esencia del proyecto. Estoy de acuerdo con los que cometieron actos ilícitos en contra del Estado, les sean retirados los bienes producto de ese Estado ilícito. Estoy totalmente de acuerdo. Pero debe ser el Congreso de la Nación como representante de los Estados Provinciales, los senadores y como representante del pueblo, los diputados, los que de acuerdo a la Constitución Nacional resuelvan este asunto. Así que si el Presidente de la Nación tiene esas intenciones, lo mejor que puede hacer en aras de la institucionalidad democrática y republicana es remitir un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que lo resuelva. Aún teniendo la herramienta de la convocatoria a sesión extraordinaria que bien la podría usar. Tiene que haber una sentencia firme. Hay algunos casos que cuando haya sentencia firme habrá que hacerlo. Por eso te digo, no es un DNU, es un debate que deben dar no una colisión de gobierno, mejor dicho, un partido de gobierno que es el que está gobernando, sino que es un debate que tiene que dar la Nación en su totalidad, con todas las fuerzas políticas. Por eso es sumamente imprescindible que se llame extraordinario en el Congreso, que ese DNU se convierta en un proyecto de ley y se envíe para que se debata.